Ya viste que fea la luna Si, esta bien fea, ademas que Chikaro Saseati, si es fea Mierda, ya viste lo que hiciste, ahora la luna caerá a la ciudad y nos destruirá a todos Tengo un plan super genial que funcionara, así, y ese cual es, correee Yo pude haber pensado en eso Mierda, bueno, que es lo que pasa Una luna con cara de maníaca, va a caer a la ciudad, y la va a destruir Y eso que, vivimos en la ruta 64, la explosión no llegará hasta acá Mierda, si, pero bueno, caerá sobre la fábrica de Panta Pero que mierda Vamos Hanks, a trabajar Y ahora como detenemos a una luna, yo tengo una forma, pero es algo peligrosa, así, y esa cual es Forma número 1, la furia de Azurcora Estás loco, la última vez que Azurcora salió, destruyó casi toda la ciudad No te preocupes, después del entrenamiento con nuestra sister, ya se controla mejor, bien te creeré, bueno, que es lo que hay que hacer, mira, primero arroja una lechuga de Azur a la luna, está bien Pero que, ve una lechuga volando, y va hacia la luna, la presión que ejerce la luna sobre la atmósfera, hará que la lechuga se desintere en un segundo, ahora corre ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Jeje, ¿algo gracioso? Ahora yo estoy sobre su cabeza señor Puyo ¡Ey, ey! ¡Repito! Mierda, eso sería demasiado peligroso, ¿qué tal si llegara a perder el control? No me quiero imaginar lo que pasaría, bueno, a mí se me ocurrió otra forma más segura Forma número 2, la libreta Bueno, esta libreta, nos la tienen prohibido usar, pero hoy, es una ocasión especial. Entonces, la luna, que iba a caer sobre lo que en Doc City, se convirtió completamente de queso, como en el mito, y fue devorada por una horda de ratones. ¿Listo? ¿Y qué fue el que se viste? Solo observa. Pobre luna, no mereció un fin tan cruel. Repito. Estas formas son muy aburridas, y yo, tengo una forma más divertida. Forma número 3, lanzamientos. Lo primero que hay que hacer, es tener a todos tus amigos y asistentes disponibles cerca de ti, y después, arrojarlos hacia la luna. ¡Ahhh! ¡Adiós! Siempre tienen que lastimar a alguien con sus métodos. Pero bueno, yo tengo una idea, sin necesidad de desintegrar por completo, comer, o arrojar cosas. Forma número 4, Raya Uno, aún tienes el video donde Raya se había puesto hasta las chanclas en Año Nuevo En sí, está en el celular Genial, según mis cálculos, la fábrica de Panta está al lado de un televisor gigante Y eso en sí lo que evocará Ya verás Ojalá mi plan funcione Uy sí, no quieres dañar a nadie, con eso le das un trauma psicológico a la luna Bueno a mí uno se nos ocurre otra manera mejor Papi, ¿a qué están jugando? Eh, a nada, tratamos de detener a la luna, y no sabemos cómo Ya veo, ¿y por qué no tratan de pedirle que no caes amablemente? Eh Lo intentaré Forma número 5, pedir las cosas con amabilidad Señor Luna, ¿podría por favor no chocar con la ciudad, ni con la fábrica de Panta? Porfis ¡Oh, claro! ¿Te verás? No ¡No! ¡No! ¡Smancha! ¡No! 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 ¡No!